Éstica presenta Bella Un perfume floral con aceites de rosa búlgara, conocida como la reina de las flores por su alto valor. Será un éxito para tu negocio. Su aroma es de muy alta concentración y larga duración. Ha sido co-creado con la experta en perfumería Anne Gottlieb, creadora de Expression Scent y de prestigiosas marcas internacionales. Podrán llevar su aroma a todos lados con la lución perfumada y la edición especial.